El presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, junto a su esposa la presidenta del DIF, Ivonne Castro Tobar, llevaron a cabo este 31 de mayo la reinauguración de un comedor comunitario en la comunidad La Calaverna. Este proyecto tiene por objetivo abrir un espacio para la alimentación de infantes ofreciendo un menú saludable y en condiciones adecuadas. Con este se cuentan 40 de los 60 comedores que se pretenden habilitar en el municipio. Bueno, quiero decirles que estar aquí para nosotros como equipo DIF, familia DIF, es muy importante porque hoy significa que es un sueño más que cumplimos de los comedores, de los 60 que tenemos que equipar. Ya llevamos 40. Esto significa que es un trabajo que hemos hecho durante año y medio tocando puertas en todas las empresas con todas las personas que nos encontramos y tocar más que nada el corazón y la bondad y la generosidad de cada una de las personas. Yo soy la voz de todos los niños, de todos ustedes soy la voz, porque yo voy a las empresas y hablo por ustedes, por todos los niños de SILAO. Y entonces yo pido por todos los niños de SILAO para que tengan un lugar digno donde vengan a desayunar todos los días y vayan a estudiar muy bien, porque es muy importante el desayuno. Gran parte de materiales para este proyecto fue donado por el diputado Ernesto Millán Soberanes, quien dijo sentirse muy orgulloso de poder colaborar de manera directa con infancias y juventudes en nuestro estado. Esta entrega incluye los utensilios suficientes para montar una cocina bien equipada, pues contiene tazas, cucharas, platos, tarjas, así como tanques de gas, parrillas y comedores. El presidente, por su parte, dijo sentirse muy orgulloso de que sean los empresarios quienes patrocinen este tipo de obras y de esta misma forma les seguirán invirtiendo a la educación, la cultura y el deporte. Además, para complementar esta donación, afirmó que donarán árboles a los alumnos de la Escuela Primaria Rural Federal el Pípila en la misma comunidad. Y que regresamos realmente, no hasta que pasen otra vez las campañas, no a venir a pedir votos, no a pedir nada, sino a dar algo de lo que nos comprometimos a hacer. Creo que es de tanto beneficio porque alimenta a todos los niños de esta Escuela del Pípila. El Hélice es educación, cultura y deporte. Y entonces, en esta triple hélice tenemos que hacer que los niños tengan mejores espacios deportivos, mejores espacios culturales y mejores espacios educativos. Los niños sembraron un árbol y cada niño le puso su nombre al árbol. Y eso, además de tener una escuela muy bonita, pues hace que el niño cuide su árbol. A la joven decir de dónde sacamos el árbol, de eso no se preocupen, yo les mando los árboles. Yo les mando los árboles, ustedes me dicen cuántos árboles quieren y si les gusta la idea, ponemos los árboles. En este mismo recorrido, el presidente Carlos García visitó la comunidad de San Francisco de Baños de Agua Caliente a través del programa Presidente en tu Comunidad, el cual lleva a todas las dependencias de gobierno para atender todas las necesidades de los ciudadanos, desde ayudar a conseguir un tanque de gas a muy buen precio, como cotizar material para la construcción de una casa. Al parecer, el presidente quiere aprovechar el tiempo que le queda en el cargo, acercándose y ayudando lo más posible a los silahuenses. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, informó Daniela Flores.